Creo que para nosotros es muy importante que este es un paso antes de llegar a nuestro evento principal de aniversario de la triplemanía. Es nuestra última visita al Distrito Federal antes de este gran evento. La función se va a llevar a cabo el día 21 de julio a las 8 de la noche. La venta de boletos ya se encuentra hoy en día puesta en luchalibretriplea.com y pues bueno, creo que el hecho de tener este estilo de enfrentamientos en donde realmente tengamos novedades, en donde tengamos a gente de la talla de Dr. Wagner enfrentándose nuevamente contra Elia Park o tener por ejemplo a Pagano y a Joe Lider enfrentándose también contra gente de Liga Elite o incluso en la rama femenil tener a Fabio Pacha enfrentándose contra otros elementos. Creo que esto hace que el evento pueda ser totalmente llamativo. Hoy en día en esta asociación este será el primer evento, pero creemos que podemos incluso, invitamos a los promotores de provincia para que también se estén llevando estos eventos a sus localidades y esto sea un ganar-ganar para el promotor, para la compañía y para la afición. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más, Jesús, me gustaría seguir presentando a la gente del Presidium y pues bueno, invítalos a todos por medio también de lo que es World of Warcraft Connected en sección de Battle for Azeroth representando Liga Elite a la Alianza y realmente la AAA a la Horda. Y algo que es muy importante es que cada uno de estos grupos va representado por un color, la Alianza por el grupo azul, la Horda por el color rojo y bueno, pues también invitamos a la afición para que formen parte de toda esta interacción que va a haber dentro del evento, asistiendo de color rojo y de color azul a este evento para apoyar a su facción favorita. Y esa es justamente una gran idea porque debemos tomar en cuenta que la Alianza va a ser representada por Lucha Libre Elite y Lucha Libre AAA Worldwide serán la Horda. Cada uno tendrá colores y les queremos pedir que participen con nosotros en esta dinámica que va a resultar muy entretenida y que se va a mimetizar con el universo de este superjuego World of Warcraft y la extensión de Batalla por Azeroth que los aficionados vayan con esos colores. Pero para no adelantarme a esa parte, vamos a darle la bienvenida a Ernesto Sartillán, director general de Lucha Libre Elite. Bienvenido, con un fuerte aplauso, lo recibimos. Buenas tardes, buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros, por acudir a este llamado. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible esta alianza entre AAA y Lucha Libre Elite. El equipo Dorian, la familia Roldán, todo el equipo que está detrás de esta alianza y esta nueva etapa en Lucha Libre Elite. Como bien lo decía Dorian, la gente busca muchas veces cambios, busca caras nuevas, busca enfrentamientos nuevos tanto en luchadores como en empresas y qué bueno que haya esta apertura por parte de todos. Creo que fue un esfuerzo que hicimos todos por tener esta apertura. Se está dando mucha apertura en el mercado de Lucha Libre y estamos muy contentos. Creo que es un proyecto que traerá o dará mucho de qué hablar en los próximos días. Como dice, esperemos que no sea solamente una sola función, hay para sacarle mucho jugo a este enfrentamiento. Hay muchos elementos, hay mucha gente del mercado independiente que se puede sumar. Igualmente invitar a la gente a los elementos, a los luchadores que gusten formar parte de esto. Hay mucha apertura de parte de nosotros como Lucha Libre Elite. Creo que también hay mucha apertura de parte de AAA. Entonces, quien quiera trabajar en este formato, quien quiera sumarse, es totalmente bienvenido. El cartel, como lo decía Dorian, es un cartel muy diferente, muy emblemático. Hay regresos, hay gente que tenía mucho que no trabajar con ellos. Nosotros nunca habíamos trabajado con AAA. Entonces, creo que hay muchos factores alrededor de toda esta función. La parte del videojuego, el formato en el que se van a llevar las batallas. De verdad, estamos muy contentos con el esfuerzo que se ha hecho por este programa. Muy bien, Ernesto, le queremos pedir a Dorian y a Ernesto que si se paran juntos aquí en el centro para unas fotos de mis compañeros.